Hola, buenos días. Ante la avalancha de mensajes sobre información sobre la nueva vacuna contra el COVID-19 que están empezando a sacar ya a la venta, deciros que yo la he probado y que no tiene ningún efecto secundario, o sea, no tengáis miedo, de verdad que os la podéis poner sin ningún problema. Cualquier cosa me dejáis los comentarios y os puedo asegurar de que está todo perfecto. Venga, muchas gracias. Buenos días.